... ... ¡C Un saludo! ¡Cúerte las palmas porque Castilla quiere a Violeta! Ahí está, ese es el cariño de todos los castellanos el reconocimiento de todos los castellanos por el trabajo que usted viene desempeñando Y ella no habla, las violas son sus obras Así es, saludar a todos los equipos de regidores, a todos los regidores a los funcionarios que también nos están acompañando don Javier Salas, que está con nosotros, jefe general, es la señora René. ¡Fuertes palmas para Castilla! ¡Fuertes palmas señores! ¡Gijí! ¡Gijí! ¡Que levanten la mano todas las mujeres! ¡Un grito a las mujeres! ¡Un grito más fuerte! ¡Un grito como anoche! No pasa nada. Vamos a ver, tres rasgos. No han hecho nada. No, no, a ver los varones, vamos a ver los varones. Para calentar, para calentar, porque todavía no es. ¡Fuertes palmas para Castilla! ¡Hombres y mujeres con las palmas señores! Ahora sí, continuamos con la programación de la noche, joven. Para presentar... ¡Vienen para cantarle a todo Castilla! ¡Él es Antonio Valencia, el gran Calimba! ¡Palma Castilla! ¡Un grito para Calimba! ¡Un grito! ¡Está lindo! Buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Yo quiero que todos levanten las manos arriba. ¡Sí, todo Castilla con las manos arriba! ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¡Vamos a hacer acá, Juan? ¡Sí, todo Castilla con las manos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero a mi corazón no lo puede salvar Y yo no sé mi amor, acabo buscándome Y yo no sé mi amor, acabo buscándome Y yo no sé mi amor, acabo buscándome Si no me quiero enamorar Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón no lo puede salvar Y yo no sé mi amor, acabo buscándome 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 Estoy emocionado de estar por primera vez En este hermoso pueblo de Castilla Y vivo aquí nomás al ladito, aquí Al lado del Piura Pero parte de mi infancia, parte de mi adolescencia En el pasado aquí Y la verdad que estoy encantado de cantarle a todos ustedes Y sobre todo por este gran, gran día Muy especial para todos ustedes Yo quiero saber dónde están las chicas románticas, a ver ¿Dónde están las chicas románticas de Castilla? A mí me han dicho que tienen que ser bastantes mujeres enamoradas ¿Dónde están? A ver ¿Por aquí? ¡No! ¡Uy! Muchos corazones rotos, ¿sabes, eh? Hoy día nos vamos a colar esos corazones Te busco tanto, y me tengo claro Sí, que no hay nadie más No te he sido un salto, pero confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas Fueron tantas horas Tan sonrisa Hasta que perdí Tú venas mi vida Tú venas mi alma Y al resto siempre Quiero hablar a ti Solo de radio Venga Venga, vamos a cantar los juntos, ¿sí? Todo el mundo Todo el perdido de te vas Hasta donde estás, como lo que hago Se los quiero entregar, y cada día más Fueron tantas horas Hasta que te vi Tú tienes mi alma, por eso siempre te va a caer Alma me entienda, te llamas Puedes en mi copia Dime que estás sintiéndome Y pruebes a ti Eres mentira Eres mentira Por eso siempre te va a caer Porque no puedo si te vas Respira Por eso siempre te va a caer 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 Muchas gracias Por eso siempre te va a caer 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 Muy bien Uuuu baby Siento en todo el cuerpo Siento en todo el cuerpo La locura de su amor Uuuu baby Siento en mi pecho Atentando el cuerpo La locura de su amor Me acompaña todo el mundo, ¿sí? Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, ah Lo mandamos dos Bailando, cantando, de lo que se ve Uy, sobre los sonetos, cierro en todo el cuerpo La locura de su amor Uy, sobre los sonetos, cierro en todo el cuerpo La locura de su amor Si no es un gringo Ahora sí, vamos a hacer un pasito de inicio A ver si me acompaña los valores Si quieres bailar, si puedes mandarte bien Siente que en el pecho la locura de su amor Como nena, arde como un juego Terminando todo tu calor Yeah, yeah Me acompaña con el coro que dice así Uy, sobre los sonetos, cierro en todo el cuerpo La locura de su amor Uy, y yo le say las palmas, ¿eh? Solo y así No planeaba vivir Me he quedado Solo y sin ti Y es tan fácil volver Sé loco que estoy Me debo estar sin ti Te tengo que recuperar Oh, de una vez dejarte ir Oh, no Estoy tocando por no Me duele nada de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Oh, así yo grito 아니에요 Me duele nada de ti Me duele nada de ti No quiero disimular O no No quiero disimular Te voy a ir en el sueño Que estoy Y que algo por Me duele la maldita No pierdo ni sin duda El resto de mi vida Es mi limón Es mi limón Muchas gracias